Cuidabas la escuela, cuidabas el trabajo, ¿y a esa edad no había noviecillos? En la primaria, no. ¿Secundaria? En la secundaria, pues sí, porque mi esposo... ¿Desde la secundaria? Tenía 13 años, Miguel. ¿Y él? Y él tenía 15. Ok. Él iba a dejar a la secundaria a su hermano, y ahí nos conoce. Bueno, mis dos mejores amigas, rápido te platico porque soy bien rollera. No importa, tú platicas. Bueno, mis dos mejores amigas, que no sé si me estén viendo, Mayela y Selena, que todavía me junto con ellas, siempre platicaban de un muchacho que les gustaba, ¿verdad? Y luego, una era bajita y una era alta. La bajita decía que su amor de su vida era alto, y la alta decía que estaba normalito. Entonces, un día se encontraron y era Ramiro. Ramiro era el mismo de las que ellas hablaban. O sea, ellas hablaban, cada quien de uno diferente, pero se dieron cuenta que al final era el mismo. Era Ramiro. ¿Y Ramiro es...? Es mi esposo. O sea, te fregaste las dos amigas. Sin querer. Sin querer, sin querer. Sin querer, porque uno no hace nada mal. Este, no, sí, o sea, al final, pues, yo fui la que anduve con él, o sea. Pero... ¿Llevamos al cine? No, pero pues llévate a Anacelia. Ok. Entonces, ahí ya como que... ¿Y iba a dejar a sus hermanas a la escuela? A su hermano. A su hermano. Iba a dejar a su hermano a la secundaria. Y ahí, pues, cállate, él siempre traía unos carrazos y todo, porque sus papás siempre tenían negocios. Ajá. Y siempre traían los... el carro más lujoso que nadie tenía. ¿Te acuerdas de uno con el que dijiste? Ah, pues los Trans Am. Ok. O sea, el carro nuevo que salía y que todavía no salía en Monterrey y que lo sacaban en Estados Unidos, él ya lo traía. Entonces, era todo de que ¡guau! O sea, de que pasaba y ¡guau! No, hay muchas historias que, pues, ¿para qué te platico? ¿Y cuándo se decidieron ser novios formalmente? ¿Cómo te dijo? Yo tenía 13 años y lo invité, este... pues ahí andaba. Y, bueno, yo empecé a saber que le gustaba porque me decían que preguntaba por mí y que cuando a los amigos decían, vamos al cine, sí, pero lleva a Anacelia. Y así me entiendes. Entonces, yo ya más o menos sabía y un día en un bailecito de esos de 14 años, este, de una amiga, yo estaba repartiendo las invitaciones para mi fiesta. Ok. Y este... y le di una así temblando. Y luego, ¡ah, no, sí, sí, vamos! Pues llegó, pero llegó con la novia. Y... No importa, yo me la pasé baile y baile porque yo... me la pasaba bailando, de cuenta que con mi grupo de los vips y bailaba y todo. Y después ya, tuve 14 años, después, este... ya nos hicimos novios y fue el chambelán de mis 15 años. ¿Cómo te dijo? ¿Quieres ser mi novia? Ajá. ¿Fue romántico o fue así como...? No, sí, sí, porque a mí me daban mucho... muy nerviosas de cuenta que él me decía, un día íbamos una amiga y yo caminando para la casa y él pasa en su carrazo, así. Y luego... y luego me hace... dijo que un día iba a ir a mi casa, entonces me dijo así, mira. Cinco, siete, siete. Pues yo, ¿qué crees que entendí? Yo no entendía, yo le decía, adiós a las dos. Y yo dije, ¿nos dijo adiós a las dos? ¿Qué dijo? Yo digo que adiós a las dos, yo digo que adiós a las dos. No, pues como quiero me preparar a las siete. Pues sí, la suena. Fue romántico, o sea, sí. Este... pero para eso les empecé a hablar a mis amigas. Les dije, ey, 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 ¿qué van a hacer a las siete? Vénganse a mi casa, les invito unos tacos, lo que sea. No, me daba así. Como que, no, o sea, no, 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 no. Entonces, este, cada vez que quería ir a mi casa, yo invitaba gente. Yo invitaba gente, gente y así, de que, eh, pásele a la fiesta, yo no sé qué. No, hasta que ella me dijo, oye, no, esto es qué onda. O sea, ya, ya, bórrenlo. Entonces, ya no los invité y empezó a ir a mi casa, siempre iba a verme. Y un día ya me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo, pues sí. ¿Pediste permiso a tus papás o te aventaste de...? No, pues, este, él siempre me hablaba y yo siempre hablaba, siempre me hablaba al mediodía y ya mis papás como que se la olían. Ok. Y, este, antes lo invité a la fiesta de fin de año en mi casa. Ok. O sea, ya estaba encaminado para algo bien. Sí, entonces llegó bien guapo, bien trajeado y luego, ay, no, es que bueno, a ver si me está viendo ya ni modo, le voy a decir. A ver. Llegó, ah, lo invité porque él me invitó y le dije, oye, mamá, que si voy a la fiesta de fin de año de Ramiro y no sé qué. Y yo le dije, no, que venga él, que no sé qué. Y yo, ah, bueno. Y luego, este, pues, él llegó bien guapo, bien trajeado y no sé qué. Estuvo un ratito, un ratito y luego dijo, ya me voy. Y yo, ay, ¿qué pasó? No, pues, ya me voy. Y yo dije, pues, bueno. Y ya seguimos, o sea, seguimos ahí platicando y todo. Y luego un día le pregunté, oye, ¿por qué cuando te invité a la fiesta te fuiste bien rápido? Y yo, quería ir al baño. Y ya no pudo regresar. Muy propio. Un día de confianza, sí. O sea, él, como yo, hasta ahorita no va a ningún baño que sea de su casa. Que no sea de su casa. Que no sea el de su casa, exacto. Oye, pues, qué bonita historia. Fue el primer novio. Fue el primer novio. Y sí, porque, pues, en realidad, nada más por, por, ay, no sé, o sea, de, porque así me tocaba. Porque, la verdad, yo siempre andaba ocupada. ¡Suscríbete al canal!